Haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo, con un tema que es muy profundo, pero sobre todo muy doloroso. Quiero compartirte los pensamientos de Bert Hellinger respecto a nuestro tema de hoy en la noche que se llama Las consecuencias del aborto voluntario en la pareja. Esto que te comparto es parte, la gran parte obviamente de Bert Hellinger, pero yo te compartiré también algo de mi experiencia en las preguntas, en la medida que haya las preguntas necesarias para que yo te comparta mi experiencia. Bueno, antes que nada quisiera yo diferenciar, bueno, no me he presentado por si alguien está por primera vez. Soy Laura Rincón Gallardo y estos lives se llaman Haciendo conciencia. Quiere decir, me quito la venda de los ojos y miro y me doy cuenta de algo que era muy importante que yo viera y que yo me diera cuenta. Hacer conciencia, les recuerdo que duele, duele aquí, duele darnos cuenta, sí, sí duele, pero es muy importante hacer conciencia porque yo considero que es un requisito para poder contactar la felicidad. Sin conciencia, con los ojos cerrados, no puedes contactar con la felicidad porque guardas dolor dentro de ti y no hay espacio para el dolor y la felicidad, no. Si queremos una felicidad plena, necesitamos haber sanado todo aquello que nos duele. Y este es un tema que duele mucho. Bueno, quiero compartirte una pequeña explicación. La diferencia entre una pérdida y un aborto. Fíjate que en otros idiomas hay dos palabras para diferenciar la pérdida del aborto. En nuestro idioma o en nuestro país solemos usar la palabra aborto para ambas situaciones. La pérdida, así lo voy yo a diferenciar hoy en la noche, se refiere a cuando un bebé de manera espontánea abandona el útero de la madre, se sale, se pierde ese bebé. El aborto voluntario o aborto se refiere a la decisión que toman los padres de terminar con ese embarazo. Yo voy a enfatizar el aborto. Sin embargo, algunos de ustedes se podrán dar cuenta que lo que yo voy a relatar o parte de lo que voy a relatar tiene que ver profundamente también con las pérdidas, sobre todo cuando explique yo los sentimientos. Un aborto genera un profundísimo dolor en el cuerpo y en el alma de la mujer que vive esta dolorosísima experiencia. Entonces, es un verdadero duelo el que la mujer siente, que debe ser vivido, sentido, llorado con su pareja. Sucede también con las pérdidas esto. Entonces, cuando no lo saben, sucede lo siguiente, fíjate. La mujer se siente, después del aborto, profundamente triste y también frecuentemente culpable. Pero la pareja o el esposo, si es que tomaron la decisión entre los dos, no comparte esos sentimientos. Pues es muy sencillo entender por qué. Porque ese señor no guardaba el bebé en su cuerpo. Por otro lado, tampoco se logró conectar con el hecho del embarazo porque todavía no había barriga o panza en el cuerpo de la mujer. Entonces, para el señor, la vida sigue y al día siguiente se va a trabajar como si nada hubiera sucedido. Y la mujer se queda profundamente triste, sola, incomprendida, ¿no? Porque además, en este no saber, ella no sabe cómo pedirle a él que la apoye, que la acompañe. No sabe qué es lo que necesita. Y él, pues, si no se lo dice ella, ¿cómo va a saber que ella lo necesita tanto en esos momentos? ¿Y qué es lo que necesitan los dos? Necesitan llorar juntos en un abrazo. Así es de sencillo. Y no es un abrazo que se necesita hacer con un terapeuta. No es terapia de contención. Es lo que llamamos un abrazo como forma de vida. Y el abrazo es para invitarnos los dos a llorar juntos. Yo te dije que era un duelo. O ella, ella, apoyada y abrazada por él, se puede sentir plenamente invitada para llorar este profundisísimo dolor. Pero no, porque es que ninguno de los dos sabe que esto es lo que les ayudaría. Resultado, ella se siente cada vez más sola con este dolor, más resentida. Y ustedes saben el mecanismo para cubrir los sentimientos dolorosos. Se llama rabia o coraje. Con eso, me acorazo, guardo el dolor, me vuelvo duro al respecto o dura, ¿no? Y ya no siento el dolor. ¿Y entonces qué pasa? ¿Hacia quién va dirigida esa rabia? Obviamente hacia el señor que se fue a trabajar al día siguiente y que hizo como si nada hubiera pasado. Y esta rabia crece, crece, crece. Y entonces pueden suceder dos cosas. De menos grave a más grave. De menos grave es que la sexualidad queda totalmente trastornada o termina, ¿sí? Y por otro lado, la relación, dice Bert Hellinger, se aborta también. No solo se aborta al hijo, sino que también se aborta la relación. Ajá. Esto sucede solamente cuando el dolor no se, no salió. Cuando el dolor se guardó, ¿no? Entonces, fíjense qué cosa dice Hellinger tan profunda. En el aborto voluntario, un hijo es expulsado por sus padres. Ellos lo toman todo y el hijo lo da todo. Con el hijo también se rechaza, se expulsa y se aborta al cónyuge. Este es el proceso. Por lo tanto, la relación termina. Entonces, cuando les preguntamos a estas personas que estamos explorando el tema, dicen, no, yo no sé por qué se nos acabó el amor. No lo asocian a este hecho. Es en la terapia que se dan cuenta. ¿Desde cuándo comenzó a terminarse el amor? Desde que decidimos abortar a nuestro hijo. Porque fíjense que otra cosa sucede que es muy triste también de pensar. Ese hijo es el producto y el resultado de su amor hecho cuerpo. Cuerpo. Cuerpo de ese hijo que engendraron como resultado de una relación sexual de amor, ¿no? Frecuentemente, esperemos, la mayoría de las veces, ¿no? Aunque puede ser lo contrario. Entonces, a la hora que deciden que ese hijo no viva, yo no me atrevo a decir que matan a su hijo. Me suena horriblemente doloroso que deciden que su bebé no viva. Entonces, aquí sí me atrevo a decir, están matando su amor. Que además, ese niño iba a significar la siguiente generación de una vida que ellos dos engendraron juntos. Entonces, mataron su amor sin darse cuenta de las consecuencias. Por supuesto, esto que te platico puede durar diez años hasta que se deciden separar. Como te digo, como no saben que fue el origen de que el amor se empezara a reducir, pues puede pasar diez años. No vais a creer que esto va a ser a los seis meses. No. Se van separando, alejando poco a poco. Y llega un momento en que dicen, ¿sabes qué? Que ya no te quiero. O ya me enamoré de otro o de otro. ¿Sí? Lo que desconocen es el origen de esta situación, de esta terminación del amor. Fíjate que otra cosa que sucede es que frecuentemente los hombres rehuyen a la responsabilidad. ¿Y se la intentan dejar a la mujer? No. Esto es muy grave. La responsabilidad es de ambos padres. De la misma manera que ambos son responsables del embarazo. Y ninguno de los dos se la puede pasar al otro. Y entonces, ¿qué propone Bert Hellinger como solución? Fíjate, lo maravilloso que descubrió Bert Hellinger son todas estas dinámicas ocultas en el sistema familiar. Todas estas dinámicas bloquean el amor o van terminando con el amor poco a poco. Entonces, la genialidad de Bert Hellinger es que no solo encontró esas dinámicas que se llaman ocultas en el sistema familiar, sino que también creó la estrategia terapéutica para sanar estas situaciones. ¿Y qué propone él? Pues muchos de ustedes saben lo que él creó maravilloso para sanar las situaciones en donde el amor queda bloqueado. Se llama constelación familiar. Se trata de integrar nuevamente al hijo. Este hijo tiene que convertirse en persona para que los papás sientan en una constelación familiar con ayuda de la terapia de contención. Se trata de sanar sintiendo, no entendiendo, porque con la comprensión no es suficiente para sanar. Se necesita conectar con el dolor. Entonces, en la constelación familiar con personas, se sienta el representante del hijo abortado en el suelo. Y detrás están de pie los padres que abortaron a su bebé. Y les pedimos que pongan las manos en la cabeza de ese representante que está en lugar de su hijo. Y fíjense que sucede algo impactante. En ese momento, los dos, frecuentemente más la mujer, pero ellos también, los padres, conectan con el dolor. Que pasaron por alto. Que no se detuvieron ni siquiera a conectarlo y a darse cuenta que ahí estaba. Esto sucede también con las pérdidas, bebés que se perdieron, que no fueron tomados en cuenta en el sistema familiar. O sea, fue un bebé que se perdió, pero el camino del proceso del dolor fue más o menos parecido. Y ese bebé quedó excluido como si nunca hubiera existido. La realidad es que sí existió, ¿no? Pero se perdió. Entonces, esto también hay que sanarlo. Frecuentemente queda como una fuente de dolor. Bueno, entonces, en la constelación sucede esto que te digo. Se ponen las manos en la cabeza del hijo. Y en ese momento los papás conectan con el dolor por la pérdida y por lo que ellos le hicieron al hijo. Se dicen una serie de palabras muy conmovedoras, ¿no? Entonces, surge la reconciliación y el dolor comienza a expresarse. Reconciliación no quiere decir nada más ante la rabia me reconcilio contigo. Es ante cualquier sentimiento doloroso. Dolor por esa pérdida que ellos generaron. Entonces, perdón, no quiero confundir. Por ese aborto que ellos generaron. Hasta entonces es posible la reconciliación. El dolor de los padres honra al hijo. Es importante que lo sientan. Para que el hijo se sienta acogido y encuentre su lugar y su paz. Si la culpa es asumida, porque también hay una culpa. Lo cual en el aborto voluntario, en la pérdida, no. Es también una de las diferencias. En el aborto voluntario hay una culpa que se debe de asumir y reconocer, ¿no? Y entonces, de todos estos sucesos, nace una fuerza nueva. Y la relación de pareja puede volver a empezar. O sea, le llamamos que se dan un nuevo comienzo. Pero en un plano totalmente distinto que antes. Si solo uno de los cónyuges conecta y sana el dolor, entonces la relación toma el camino que te mencioné antes. Porque ella sigue cargando sola con esta culpa, tristeza y dolor. Y cuando es compartida esta carga entre los dos. Y al final de la constelación es muy lindo porque los dos se dicen. Ahora llevamos juntos a nuestro hijo en nuestro corazón por siempre. En resumen, se integra a los hijos y se les da un lugar en el corazón. No para sujetarlos y aprehensivamente quererlos tener, sino para dejarlos en paz. Después de esto, se puede permitir que ya está en mi corazón y ahí lo dejo en paz. Y ya no tengo que pensar más, ¿no? Y Ben Hellinger propone unos rituales muy hermosos. A mí me gusta mucho lo que él propone. Entonces, no es tanto como que ya lo voy a olvidar, sino que le voy a enseñar el mundo. Por lo menos durante un año. Cuando entre al supermercado, voy a tener un pequeño diálogo interno y le voy a decir, este es un supermercado. Y este es un parque, y este es un perro, y este es un árbol. Estos son tus hermanos. Es una manera de tener una conexión con ese niño. Hay otro ritual que no es precisamente de Ben Hellinger, que se me hace muy lindo también, que es los dos de la pareja siembran un árbol o una planta, que hay que atender, hay que regar. Pero un día crece y ya puede dejarse sola porque ya no hay que regarlo. Bueno, entonces, a mí me inspiran mucho sus preguntas. De manera que creo que ya te di lo más esencial y con mucho gusto voy a leer y a responder sus preguntas el tiempo que nos queda. Mira, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con los hermanos vivos? Es muy buena pregunta. Fíjate que me ha tocado muchas, muchas, muchas veces en constelación. Las cuales ahora hacemos online, te cuento. Y funciona maravillosamente bien, es impresionante, pero los padres se conectan maravillosamente bien. Aquí hay una, Laura, una pregunta. ¿Qué pasa si la mujer solo es quien decide el aborto? Ah, pues allí hay que hacer una reconciliación también con la pareja. Porque hay palabras muy sanadoras, ¿no? En donde hay que ver a la pareja cómo sintió esa decisión unilateral que tomó la mujer. A lo mejor él es quien quedó dolido, quien quedó lastimado, quien se alejó porque no se sintió tomado en cuenta. A lo mejor ella no recibió el apoyo de él. A lo mejor a él le toca decirle, lo siento, que no pude convencerte de que lo tuvieras. Lo siento que no te di mi fuerza y mi apoyo. Depende cada caso. Se dicen uno al otro las frases sanadoras. Y hay que ver a esa mujer cómo le va con esa decisión unilateral que ella tomó sola. Bueno, entonces yo te iba a contar qué pasa con los hermanos. Fíjate que puede suceder, que frecuente, digo, me ha sucedido muchas veces, que uno de los hermanos vivos se conecta con ese niño abortado. Es entonces un niño triste, no tiene amigos, no goza la vida, no se divierte. Está pareciera, no, no pareciera. Está conectado con el destino del hermano que no pudo vivir. Como si él no se permitiera, no mereciera vivir la vida plenamente porque tú no pudiste quedarte en la vida. Esa es la dinámica. Entonces hay que desconectar a ese niño que obviamente no está en la constelación. Los padres lo hacen, ¿no? A ese niño hay que desconectarlo de vivir el destino del hermano que fue abortado. Eso sucede muy frecuentemente. Entonces, observa a tus hijos si tú tuviste una experiencia así y ve si no hay alguno que te dé la sensación que pudiera estar conectado con el hijo que no pudo quedarse en la vida. Es común que la pareja que aborta no viven juntos, no son matrimonio. Por tanto, es ella quien sana el aborto porque y allí se me corta, Yeudiel. Estoy de acuerdo. Es ella quien sana el aborto. Y fíjense cómo. ¿Y si fue un aborto espontáneo? No entiendo tu pregunta. ¿Qué pasa y si fue un aborto espontáneo? Hay que ver la dinámica de cada pareja. Hay que ver de qué manera afectó ese aborto espontáneo a la pareja o a los hijos. Sí, claro que puede afectar también a los hijos. Ah, él no quiere participar. Ya completé la frase de Yeudiel. Él y hay otra. Y cuando el niño es muy inquieto, anterior se tuvo pérdida involuntaria. Bueno, pues es muy difícil que con esta poca información yo te dé toda una situación ya como un hecho. No me gusta generalizar y no me gusta hablar sin información. No se decidió terminar el embarazo, sino una cosa médica. Es distinto. No, no, es distinto. Duele igual. Duele idéntico. Duele idéntico. Porque, a ver, el aborto fue provocado en el cuerpo de la mujer. Y el alma se quedó sin ese hijo. Y eso duele mucho. Mucho. Aunque el médico lo haya decidido. ¿Qué creen? Que los hombres muy frecuentemente ni siquiera se enteraron. Porque la mujer lo decidió sola. Ella lo puede sanar sola, por supuesto. Y además, déjenme platicarles que hay una modalidad maravillosa de terapia de contención que se llama para sanar el aborto voluntario. Ya sea que la mujer lo va a hacer sola, sí, o con su pareja. Entonces, es una sesión maravillosa en donde van a tener un diálogo profundo y van a sanar el dolor este que te digo que se quedó en medio de los dos. Es como en cómo afectaría a los hijos un aborto espontáneo. Y aparte de ellos, no se ayudan al respecto. Y aparte de ellos, no se ayudan al respecto. ¿Quiénes serán ellos? ¿Los padres o los hijos? ¿Puede dar terapia o constelación por videollamada? No vivo en México. No video. Sí, por Zoom. Yo pongo la pantalla de Zoom y tú la ves, pues, ver en tu celular. Claro que sí, se puede. ¿Se les debe decir a los hermanos sobre el aborto voluntario? Fíjate que aquí hay una cosa muy, a ver cuál te suena mejor. Bert Hellinger, como todo pensador genio, primero decía que no, que eso concierne solamente a los padres y que nunca los niños deben de enterarse. Esa contención para sanar el aborto, ¿cómo la haría un hombre solo? Ah, cómo no, ahora lo explico. Y luego dijo Bert Hellinger, sí, cuando tengan la edad para entender los hijos, hay que decírselos para evitar que ellos hagan lo mismo. Te dejo las dos y tú decides, claro, hay que esperar que tengan una edad adecuada los hijos, ¿no? Pero es muy real. Los hijos suelen conectarse con aquello que los padres guardan en su corazón, que es doloroso y que no han sanado. Los hijos se conectan como si tuvieran acceso directo a ese dolor y se lo pueden llevar a su vida, por supuesto, y pueden hacer lo mismo, por supuesto. ¿De qué manera afecta un aborto espontáneo cuando después de unos meses se vuelve a embarazar la mamá? Buenísima pregunta. Y me queda pendiente la del hombre solo, ¿eh? No la olvido. Buenísima pregunta. Fíjate, ese útero quedó triste, con resonancia de muerte, y si llega un nuevo bebé muy pronto, a ese útero triste va a nacer con la tristeza de la mamá. Porque no se ha sanado el dolor en la mamá, ni por tanto en el útero. Y es muy probable, me ha sucedido en muchos casos, que el bebé que sigue, o en adultos, la persona va por la vida con una tristeza incomprensible. Es la tristeza de la mamá que vivió desde el útero. Cuando yo hice en Precov la terapia de contención para sanar el aborto, me resultó muy asombroso el dolor que tenía acumulado. Y ahí se me corta, debe de ser acumulado. Gracias, si nos quieres compartir un poquito más, con muchísimo gusto, y me permites leerlo a todo mundo, porque es lindo lo que nos reportas. El hombre para hacer terapia de contención solo. Por supuesto que tú puedes hacerlo. Tienes que traer a la terapia de contención una persona que te acompañe para apoyarte con el abrazo. ¿Para qué es el abrazo? Para que tú tengas la sensación de protección, de apoyo, de compañía, de cercanía, de confianza y de contención. Es un abrazo que te abrazan todo el cuerpo. Y entonces, solo así te atreves a ir a esas profundidades ocultas donde quedó guardado el dolor. Abrazado, contenido y acompañado, te atreves. Si no, por eso se llama terapia de contención, que es una terapia muy corporal, porque es que en el cuerpo es donde guardamos los sentimientos. No había hecho consciente el dolor tan profundo que tenía guardado. Muchas gracias por compartirnos esto, porque tú nos estás ilustrando lo que yo expliqué. Es un dolor profundo en el fondo del alma escondido, pero que afecta tu vida. Salí de esa sesión libre de culpa y de dolor. Fue maravilloso. Me estás poniendo el corazón calientito, porque así es la terapia de contención. Una sola sesión hiciste, ¿verdad? Claro, se hace en una sola sesión. ¿Quedó claro por qué te necesitan acompañar? Porque fíjate que, como terapeuta, jamás me atrevería a llevarte a esa profundidad de dolor solo. Ahí en el sillón de enfrente de mí y yo en mi sillón acá. Jamás me atrevería, porque tú necesitas, como te digo, estar, sentirte acompañado para atreverte a bucear en el dolor. Te recuerdo, el dolor debe salir para que tú te puedas mover a la polaridad del amor. ¿Una mujer embarazada puede hacer terapia de contención para sanar aborto espontáneo? No, embarazada no. No porque, a ver, ese bebé va a sentir una hecatombe de emociones. Habla con él y dialoga con él. Y dile, ahora estoy contenta porque tú, si te quedas, fíjense otra cosa que pasa muy triste en los dos casos, pérdida y aborto. La mamá puede suceder que no se vincula con ese bebé en la panza porque tiene miedo de volverlo a perder y no quiere volverse a sentir tan triste. Entonces, no se conecta y no se vincula. Eso es otra consecuencia muy triste. De manera que, habla con tu bebé y dile, llegaste a otro diferente momento de mi vida. Estoy conectada contigo. Confío en que te quedas. Estoy fuerte para conservarte hasta el final. Contigo vamos a vivir este embarazo hasta el final. Todo, todo lo que tú quieras y deseas que suceda, háblalo con tu bebé, que está en la panza. ¿Qué pasa si un hombre ha tenido muchos abortos con distintas parejas y éstas no hacen ningún trabajo? Él lo puede hacer, por supuesto. Por supuesto que lo puedes hacer. Porque es una situación que tú estás guardando en el alma. ¿No? ¿Y sabes qué te pasa de más? Te atan los abortos a las mujeres con quien lo realizaste. Te amarran. En la polaridad del dolor, por supuesto. No en la polaridad del amor. ¿Se acuerdan las polaridades? Tú lo ves en espejo. Esta es la polaridad del dolor y esta es la del amor. Tienes que trabajar el dolor para desplazarte a esta polaridad. Acá está la felicidad y acá está el sufrimiento. Y aquí estamos hablando muy claramente de sufrimiento que se sana de manera maravillosa con la terapia de contención. Entonces, la constelación es un primer paso para darte cuenta, para abrir los ojos, para entender por qué se acabó el amor, para entender una serie de cosas, para acercarte a la pareja si es que lo van a hacer juntos. Y la terapia de contención, que es el complemento emocional de la constelación familiar, sirve para la liberación y la expresión de todo ese dolor. Y entonces se complementan las dos terapias, van de la mano. Una constelación solo no es suficiente. Falta la expresión del dolor. Y eso en la constelación no se hace. Porque Bert Hellinger lo dijo muy claro. No es una terapia para la expresión de sentimientos. ¿De acuerdo? Están muy buenas sus preguntas, oigan. Ya ven, les digo que me inspiran una barbaridad. Fíjate, ¿por qué te ata a la pareja el aborto? Porque te ata el amor y te ata la rabia, te ata el resentimiento, te ata el asunto pendiente. Y eso te obstaculiza en tus siguientes parejas, ¿no? Este hombre que me pregunta, que escucharon la pregunta, es muy probable que en tu familia es lo que exploraríamos. Si es una forma de pertenecer a la familia. Fíjense que eso es muy impactante. Hay formas de pertenecer a la familia, que son cuáles. En esta familia los hombres se devalúan. En esta familia las mujeres se quedan solas. En esta familia las mujeres crían a sus hijos solas. En esta familia las mujeres abortan hijos. En esta familia se golpea a los hijos para educarlos. En esta familia se ejerce la violencia. Eso es transgeneracional, le llamamos. O sea, se va repitiendo de generación en generación. El dolor se perpetúa de generación en generación. Entonces, este hombre valiente que me hizo esta pregunta, ¿iríamos a explorar en tu familia si eso es una situación que está en el sistema familiar como forma de pertenencia a la familia? ¿Ves? ¿Cómo afectan los abortos anteriores a una relación de pareja actual? No se lo tienes que comunicar. No es un asunto que le concierne. Lo que tú viviste. Antes, sánalo para que no lo traigas acá y te bloquee el amor hacia esta nueva pareja. Pero no necesitas comunicárselo. No es necesario. Laura, querida, ya lo trabajaremos en marzo próximo cuando tengamos los presenciales de la formación. Ja, ja, ja. Claro que sí, Oliver. Lo vas a vivir si es tu caso. Pero lo vas a aprender como terapeuta para que lo hagas con tus pacientes. Ojalá algún día pueda hablar de mujeres que no tenemos éxito en el amor. Sería muy interesante y de apoyo para muchas. Ay, qué buen tema me estás proponiendo. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar. Claro que eso tiene que ver con el sistema familiar. Gracias por la sugerencia. Mujeres que no tuvieron éxito en el amor. Ya lo noté. Te decía yo que hay personas que van a la vida con una profunda tristeza que no entienden de dónde viene. No entienden. Pero están sus células. Es parte de su vida. Nacieron con ella. Era la tristeza de la mamá y nacieron, digamos, se impregnaron de ella en el útero donde eran carne de la carne de la mamá. Y nacieron con la tristeza de la mamá. Y eso es muy importante de resolver. Las pérdidas involuntarias. ¿Qué información tiene del sistema familiar? ¿Cómo se puede entender? Fíjate que te voy a contar un ejemplo de alguien que recién conocí el caso. Una chica que perdió cinco embriones. ¿Sí? O sea, cinco pérdidas. Cinco. ¿Te imaginas el grado de dolor? Bueno, en la constelación familiar surgió que su abuela había tenido cinco abortos voluntarios. El dolor no solucionado allí en la generación y en la persona que lo sufrió puede pasar a la nieta, a la bisnieta, etcétera, ¿no? O sea, hay mil variaciones sobre el mismo tema, ¿no? O yo no me puedo embarazar. ¿Por qué? O un hombre que no es fértil. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo toda la vida cuánto sufrió cuando yo nací. Y yo no quiero hacer sufrir de la misma manera a mi mujer. Entonces, no la puedo embarazar. Es totalmente inconsciente. Está en el sistema familiar. Y es lo que tenemos que explorar. O sea, la infertilidad también tiene... Ese es otro tema muy bueno que ahorita se me está antojando y lo voy a contar. Fíjate que la infertilidad no es ni remotamente solamente física. No, para nada. Para nada. Yo no quiero que mi mujer sufra como sufrió mi abuela, mi mamá. Hay un sufrimiento en el sistema familiar respecto al hecho de parir bebés, de tener bebés, ¿no? Hay riesgo. Hay riesgo. Es un riesgo. Parir bebés, claro que es un riesgo. Entonces, muchas veces ese riesgo tuvo un desenlace muy triste. Y esa tristeza no fue sanada en aquella generación. Por supuesto que no, porque nadie conocía estas dinámicas que te estoy platicando. ¿Qué pasa cuando aquello no fue sanado? Pero, ya te expliqué, cae en las siguientes generaciones. Descubrimiento fascinante de Bert Hellinger. Yo creo que le deberían de haber dado el premio Nobel de la Paz a ese señor, que yo tuve la fortuna de que fuera mi maestro en Alemania. Ese genio, yo creo que se merecía el premio Nobel, porque él vino a revolucionar el mundo de la psicología de una manera impresionante. Porque antes en terapia se manejaba tú solito, tú conmigo en terapia, mi paciente. No, ahora está la visión de todo el sistema familiar y es fascinante. Comente por favor algunas mujeres que abortaron, no se embarazan de nuevo, no se embarazan de nuevo. No quiero generalizar, no he tenido esa situación, como muchas, no, nunca me ha sucedido, no. Entonces, no lo quiero, como te digo, generalizar. Entre mi hermana y yo hay un aborto y no nos podemos llevar bien. Sería maravilloso ver el efecto de ese aborto en medio de tú y de tu hermana. Por supuesto que sería maravilloso. Porque acuérdate, llevarse bien está en la polaridad del amor y el aborto es dolor, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasó con ese bebé que fue abortado? ¿Qué pasó con ese dolor, no? Porque ahí les va otra cosa que por tu pregunta me estoy acordando. ¿Qué pasa con el bebé que existía? Llega el aborto y el bebé que llega después del aborto. El que existía pierde a la mamá momentáneamente por el dolor de la mamá. Ya no puede recibir la misma atención ni el mismo amor de la mamá porque está recibiendo y vibrando el dolor de la mamá. Y el que sigue, el que sigue le tocó llegar al útero con resonancia de muerte. Le tocó que no se vincularan con él a la mejor, ¿sí? Y entonces ahí hay también un probable trastorno de vinculación. He escuchado que luego de un aborto el siguiente embarazo se logra después de la fecha en que hubiera nacido el bebé. Quedó claro cómo los hijos que están cerca del bebé abortado van a tener una situación en donde la mamá no está libre para ellos. En el anterior, porque de repente el bebé o el niño descubre que la mamá es otra, está llorando, está triste, no se levanta, no está alegre y no juega con él. Un pedazo de la mamá está en el dolor y eso lo sienten los hijos vivos, por supuesto. Es importante para una persona saber o conocer que sus padres tuvieron abortos. He visto en constelaciones a personas, se me vuelve a suspender. Ya lo expliqué hace un momentito. Te voy a invitar a que lo veas nuevamente porque ya expliqué cuáles son las posturas de Bert Hellinger al principio de sus descubrimientos y después de sus descubrimientos. Al principio Bert Hellinger dijo, no deben saberlo los hijos jamás. No les concierne lo que los padres decidieron hacer. Y más adelante, dijo Bert Hellinger, ya que descubrió todas estas dinámicas con tanta intensidad, dijo, sí hay que decirles a los hijos para evitar que ellos hagan lo mismo. Esto faltaba. He visto en constelación a personas enterarse de hermanos que nunca pensaron tener trabajando el orden. A mí me ha pasado también en constelaciones. Que yo pregunto, tu mamá, tus padres tuvieron un aborto? Y dicen, pues no que yo supiera. Pero entonces ahí está una evidencia impresionante de que hubo un aborto, ¿no? Y pues van a preguntarles a los padres y los padres dicen que sí. Entonces, pues esto es lo que te contesto que dice Bert Hellinger. Hay que considerar la edad de los hijos vivos en la cual se los vamos a informar, ¿no? Yo pensaría que, no sé, alrededor de la mayoría de edad, 18, 20 años, algo así. Pensando en que no queremos que hagan lo mismo. Porque acuérdense que, sobre todo si no está sanado en los padres, los hijos se van a conectar con ese dolor no sanado en los padres. Eso es lo más impactante que se ve en el trabajo de constelaciones. Incluso online. Es fascinante cómo la tecnología nos ayuda. Si no, imagínense, ya llevaría yo dos años sin hacer constelaciones. Estaría yo tristísima. Entonces, a la hora que llegó la situación de pandemia, pues entonces, por ahí nos fuimos y funciona muy bien. Considero que ya abordamos el tema. Espero que todos ustedes hayan adquirido la información que requerían o que necesitaban. O te recuerdo que estos videos pasan a YouTube desde mañana. Entrando por Instituto Precop México. Y desde allí tú lo puedes compartir. Y si además le pones like, pues es una cosa muy buena. Porque compartir es ayudar a las personas que tú consideres que lo requieren o les podría ser de ayuda. A sanar haciendo conciencia. Por lo tanto, acercándose a la posibilidad de ser felices y vivir en plenitud. Con dolor no podemos vivir en plenitud. Gracias a todos ustedes que me mandan lindos corazoncitos y cosas hermosas. Les deseo una feliz noche. Y en un principio nos vemos en 15 días. A ver qué sorpresas se me ocurre traerles. Estén muy atentos. Los quiero a todos, aunque no los vea.